¡Suscríbete al canal! Este tío es tonto, ¿no? Con la breve madre, ¿no? ¡Vamos, que me van a matar! ¡Me cago en la puta madre que parió! ¡Ah, me suicido! ¡Me suicidio! ¡Esto es colectivo! ¡Lol! ¡Lol! Están en el techo Mira, mira el vaso que me va a hallar ¡Bum! ¡A tomar por culo dos! ¡Jajaja! ¿Hay otro más por ahí? ¡Ay, tío! ¡Yo no lo veo, tío! ¡Estoy miope, tío! Mira, detienen puesto el antejito ¿Se romperá? O tendré que ir para allá y pegarle el antejito Ah, equipo destruido, por fin ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, si nos lo han matado bien! ¿Lo han matado tú? Hay un montón de gente ahí Hostia, tío Ese es por detrás, tío Que con toda la gente que viene en el mapa Yo no me lo explico, tío Sabemos, hay 20 tíos en el mapa Y tanto aquí andando como si fuera por su casa, tío Mira, poniendo hasta la bomba, tío Que son malos, tío Yo soy malo, pero es que están que son peores, tío Mira, ahí está todavía la antena Ahí, ahí, en la casa Sí, 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 es que me estoy hinchando en el matallí La carga ha sido desactivada Otra bebida Venga, tres horas para lanzar Venga, tíralo ¿Esto qué? Me cago en la puta madre que te parió Voy a tener que ir a pistola Soy médico, ¿puedo ayudarte? ¿Cómo nos tiene la antena? Yo, aquí, al lado, está Estaba aquí Ah, bueno, ya lo han tirado Vamos a calcular la distancia Toma ya Ah, tomad por culo ¿Estás tuido? Sí Vale, buena ¡Hala! Aquí un montón Estoy muy chola, tío Te estoy disparando los notas Que yo Me cago el arese Estoy acá nada Estoy acá nada Atención, francotirador enemigo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Mira Hola Mira 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 ¡Qué falso! Ay, 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 ay Se ha avistado un soldado enemigo con antitanque en vuestra zona ¡Camin! Muertos del juego Muertos del juego, tío ¡Vas a saltar ya por la ventana! ¡Pum, pum, pum, pum! Los muertos del que nadie ha sido ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy! Mira cómo es harta Míralo ¡Míralo! ¿Míralo el jovelin? Pero vamos a ver, tío ¿Este que es inmortal o qué? ¡Esa que es! ¡Me cago en los muertos! ¡Que yo se lo estoy disparando, tío! ¡Un cargador! Vamos, que te pongo el vídeo y lo flipas Bueno Desde 20 kilómetros me está disparando el hijo de puta, tío Me cago en su puta madre, tío ¡Avantad! ¡Atención, atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Camin! ¡Avantad! ¡Hemos avistado un hostil en vuestra zona de buenación! ¡Madre mía, gente, que viene! ¡Avantad con precaución! ¡Cambio! ¡Venga ya, tío! Bueno, no, no, yo si ni me he rozado Puto jueves de mierda ¡Hijo de puta! ¡Tú muertos! ¡Muera! ¡Muera! ¡Uy! ¿Qué vale el malo? ¡Ish! 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 ¡Y yo lo he rozado, tío! ¡Ah! ¿Esto qué es, tío? ¡Soldado! 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 ¡Soldado en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Estamos aquí como completas, tío! ¡No sé! ¡Madre! ¡No se te ocurra morir! ¡No! ¡No me despiertes! ¿Quién me ha despertado, tío? ¡Hala, mortero, mijo! ¡Dios, tío! ¡Qué buenos son, tío! ¡Con dos disparitos me matan, tío! ¡Y después me tengo que jarta yo de disparar, tío! ¡Puto Battlefield de mierda! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que nada más que vale para la gente lagueada, tío! ¡Sus puta madre! ¡Yo, es verdad, tío! ¡Viene el avión! ¡No es uno! ¡Está muerto! ¡Madre! ¡Franco tirado es la guía! ¡Atención! ¡Hemos avistado un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones! ¡Y con cuidado! ¡Atención! ¡Y yo, pero si le tiran misi, tío! ¡Lo harto, tío! ¡Al puto avión de mierda, tío! ¡Le pasan los misiles rozando, tío! ¡Y salen los misiles a los tres segundos! ¡Si está el avión! ¡Ya está aquí, tío! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Dale! ¡Dale, tío! ¡Pero si pasa! ¡Y yo, bueno! ¡Pasa! ¡Tiro el misi! ¡Sale el misi! ¡Cámara lenta, tío! ¡Y es el helicóptero! ¡Le da tiempo a hacerse una paja el del helicóptero, tío! ¡Es que no lo entiendo! ¡No lo entiendo, tío! ¡Ahora que salimos aquí! ¡La otra toma por culo! ¡Venga, vamos, anda! ¡Venga, venga! ¡Ya veis! ¡Lanza el misi! ¡Pum! ¡Shh! ¡Pah! ¡Al cabo del rato, tío! ¡Es que es imposible dar un puta avión! ¡Ya, sí! ¡Sí, sí! ¡Le voy a dar coño a mi primo! ¡Puta mierda! ¡Ah, caral! ¡Ahora le doy al avión! ¡Verdad! ¡Mira el misi! ¿Has visto? ¡El coche corre más que el misi, tío! ¡Si el coche corre más que un misi! ¡No se ha visto eso, tío! ¡Bien! ¡Lo tiene tuneado el coche! ¡No se ha visto eso, tío! ¡Qué mierda de Battlefield, tío! ¡Vamos a prestar el premio! ¡Voy a comprar una polla! ¡Voy a comprar el premio! ¡Voy a comprar la prima! ¡A ver si arreglan eso! ¡Vamos! ¡Que yo lance un misi y salga el misi a los tres cuartos de hora! ¡Un realismo! ¡Oh! ¡Esto es el servidor! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 a que si? es que tienes 500 de pin cuanto tengo? 400 pero como voy a tener 400 de pin que tienes 400 mirate en el caula eso es, ya le he dado ve a la gente de youtube puto va a hacer fin de mierda 50 megas, pago todos los meses de ir pagando dinero para que tenes 500 de pin me están robando me están robando wifi hijos de puta están robando wifi no quiero vivir me voy a suicidar contra el tanque madre mía se lo ha dado eh se ha pinchado una rueda o algo mira, mira la gente me verá mira el laguero ese mira el laguero ese mira el laguero ese está pegando bote ostia franco ea, ea, ea me cago en tu puta madre muere que me pegue una pesada con el coche voy a disparar el tanque y está muerto ya me está doliendo hasta la cabeza te lo juro de la irritación que estoy cogiendo te lo juro estoy viendo malo ee, que ha pasado te lo juro mala muerte no? que me muerto ahí porque mi célula reventa con la calor our y yo bueno, bueno, escúchame voy tan tranquilamente subo a la escalera y hace de repente pum y revienta porque? porque me commande un misil que venía defectuoso y a estar metido con la calor, a explotado, ¿sabes? Es que vaya a tener aquí yo el juego, tío. A ver. Ten cuidado, bueno, no vayas a explotar, ¿eh? Que tengo un misil. Está disparando, tío. Un jambo. Está muerto ya. ¡Eh, mira un tanque! Esto es por las leyes del Minecraft. Espérate, mira. Aquí hay un tanque, un tanque. Yo, espera, espera, que le estoy tirando la E, tío. Oye, mierda, tío. Mira, 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 me he metido dentro. Dale. Me he disparado. Tengo que disparar con un ángulo pertinicular. Porque como tengo la... Hay que disparar antes. Estoy disparando al arzón. ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! Gracias.